¡Hola mi gente! ¿Qué tal estáis? Hoy estamos acá en Shake and Fidges y hoy vamos a escoger el ganador del sorteo que hice ayer, ¿vale? De los 1000 reloj de arena. Recordad, ¿vale? El que gane tiene que dejarme en los comentarios, ¿vale? En los comentarios su nombre de Discord, ¿vale? Aunque yo lo conozca y lo tenga en Discord, por favor, vamos a hacerlo todo igual, todo parejo. Dejarme su nombre de Discord en los comentarios, ¿vale? Para yo poder darle el premio y tal. Otra cosa, una vez que terminemos el sorteo, vamos a venir de nuevo acá para hacer los eventos de fin de semana que están bastante curiosos, ¿vale? Así que vamos a ver. Básicamente vamos a hacerlo exactamente igual, ¿vale? Vamos a poner el link del vídeo y para las personas que no participaron en el primer sorteo, para que veáis cómo funciona, ponemos el link del vídeo, sale el vídeo del sorteo de 1000 reloj de arena, cargamos y tal. Y aquí vamos a poner ganadores 1, vamos a poner filtrados duplicados. Básicamente si alguien ha comentado dos y tres veces el mismo comentario para ganar, pues vamos a activarlo porque me parece que uno creo que lo hizo, no sé, me parece eso. Vamos a hacerlo así. Lo más importante acá es activar el hashtag, ¿vale? Para que la página pueda filtrar todos los comentarios que pusieron hashtag. Vamos a poner participo SF y pues ya estaría todo, todo listo. Vamos a confirmar. Aquí deberían salir ya todos los comentarios con hashtag participo. Ahora mismo con el evento que hay, pues no hace falta realmente 1000 reloj de arena. Pero una vez que se acabe el evento, pues obviamente va a volver a la normalidad y vamos a necesitar esos reloj de arena, ¿vale? Un poquito jodido de la garganta. Pero bueno, estos son los participantes. Vamos a mezclar un poco. Eso lo hicimos al principio, no lo hicimos en primer sorteo, eso vamos a mezclar un poco para ver qué tal va ahora. Y perfecto, ya está. Vamos a ver, vamos a ver quién gana. Vamos a ver, vamos a comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Matrix YT. No sé si habrá ganado el primer sorteo, ¿no? No sé, no reconozco realmente el nombre. Pero bueno, felicidades. Dejadme en los comentarios, ¿vale? Aunque te tenga en Discord. Si te tengo o no te tengo, dejadme en los comentarios tu nombre, ¿vale? Para darte el premio, ¿vale? Ya en Discord hablamos, me pasas el ID y tal y te doy el premio. Muchísimas felicidades. Y ahora sí, vamos a generar el certificado. Esto lo voy a copiar por si les interesa, por si el participante, el ganador, le interesa ver la validez del sorteo. Así que, pues nada. Ahora sí, pues felicidades. Y vamos con el vídeo, ¿vale? Vale, aquí estamos. Estamos en nivel 53. Vamos a ver un poquito del gremio, a ver cómo va. Nivel 21 porque, pues, por los asaltos. Estamos ahora haciendo los asaltos y nos estamos atacando. Vamos a bajar un poquito en el ranking. Estos son los niveles actuales, pero bueno, no pasa nada. Yo no he jugado. Me ha aguantado la set hasta ahora. Tenemos el libro en el 50 ya, en el 50%. Podemos subirlo un poquito más, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver los eventos. Ya he completado la gema, solo cual la tengo por acá, ¿vale? Me la han dado con este punto y tal. Estoy esperando que me cae un arma épica, porque no vale la pena ponérsela a esta y no vale la pena tampoco. Bueno, también hay un, digamos, aquí me está dando algo épico, pero no tiene espacio, eso no vale la pena. Entonces, vamos a ver un poquito los eventos. Tenemos rebajas. Me cae el de Z. Tiene tres paquetes especiales, ¿vale? Eso es para comprar Z y tal. Tenemos evento excepcional, doble XP, muy importante. Tenemos gloria, abundancia de oro. Tiene muy bien, la verdad. No me voy a tirar por oro, obviamente, me voy a tirar por XP. Pero bueno, tenemos hora de limpiar la letrina, que bueno, no hay nada más exceso. Tenemos efectivas de fortaleza fantástica. Tenemos locura de compras épicas. Y hace tiempo que no venía este evento, que es saltar las misiones sin necesidad de ver un anuncio en el móvil y sin necesidad de gastar reloj de arena. Pero bueno, vamos a irnos por el XP, porque ya sabéis que hay que aprovechar el XP y tal. Así que seguimos. Vamos a ir siempre por la misión que nos dé más XP. Y pues eso. Ver hasta qué nivel podemos avanzar. Básicamente, con el evento de este fin de semana. Espero avanzar bastante, sinceramente. Vamos a ver un poquito de casquito. Vale, no vale la pena. Vale, perfecto. Ya somos ya 54. Muy bien. Ya luego, pues obviamente con tiempo y tal. Vale, esto me queda constitución. Ahora mismo lo que necesito es constitución. Así que... A ver, en un momento. Esto me da 27.500. Vámonos por aquí anyways. Porque al final... Vale, una vez que ya yo termine de subir el nivel, no sé si lo haré en el vídeo y tal, pero me voy a equipar un poquito mejor. Porque la verdad que tengo copas muy viejas. No me he equipado nada. Así que no he podido pasar tampoco a las mamorras. Tampoco estoy muy concentrado en eso. En el nivel. Vale, que me veis así en el nivel 54. No estoy... Realmente no estoy concentrado en eso, tío. Ahora mismo. Vale, esto no está mal. Pero me gustaría una gema de constitución como esta. Son 43 puntos más. La verdad que no es mucho. Pero vamos a dejarlo ahí. Porque como voy a subir de nivel, maybe, maybe. Me pongan mejores ítems y tal. Vale. Vale, ya me ha caído una de inteligencia. Aunque sinceramente, vale, sinceramente me interesa muchísimo más constitución ahora mismo. Me interesa muchísimo constitución. Tiene muy poca constitución el bar, tío. Y tengo la vida en el piso. Así que la verdad... Mira, estos 70.000 de XP. Es que a ver, bueno, tenemos un 80% de bonificación del gremio. Porque no lo tenemos al 100% lamentablemente. Pero tenemos un 50% del álbum, ¿vale? Más el evento por dos. Pues eso son los XP. Hay gente que tengan mucho más XP. Pero bueno, pasa nada. Vamos a ir tirando al menos. Vamos. No está mal. Vamos a ver. Tenemos las 5 Zetas. Las primeras 5. Tiramos. Vale. 47.000. Me voy, me voy, me voy. 47.000. Vamos a tirar la fortaleza. Yo creo que nos están dando. Vamos a tirarla. Al fin y al cabo no cuesta casi. Perfecto. Perfecto. Nos vamos con 58. Otra cosa. Que me habéis preguntado. Tengo mucha gente, tío, que... Tengo mucha gente que me está preguntando sobre... Que le invite, que los invita al gremio tequila. No sé si está lleno ahora mismo. Vale, 48 miembros todavía. Pero yo básicamente lo que hago es mandarlos al grupo y tal. De Discord. Mandarlos al grupo de WhatsApp. Y ahí pues, si te interesa. Tú unitas tequila. Pues me dice y te invito. No pasa nada. Pero... Recordad que el que no lo sepa. Para el que no lo sepa. Tenemos ya casi todo armado. Bueno. Tenemos todo armado ya para el 7. Así que eso. Vale. Si te interesa el 7. Tenemos ya bandos gremios. Uno va a ser el fuerte. El de seteo. El otro va a ser, digamos, entre comillas, free to play. Si se pudieran comprar, al menos los que van free to play, y se pudieran comprar los primeros dos paquetes, yo creo que sería lo fundamental. Los dos paquetes son los más importantes. Si no te compras eso, tú sabes. Pero no pasa nada. O sea, si no puedes, no puedes. Y ya está. Si juegas free to play y no puedes, no puedes, no pasa nada, tío. Pero bueno, si pudieras. Realmente no son caros. Creo que sale todo en 15 dólares, creo. Si pudieras. Si pudieras, pues... Si lo podéis hacer, perfecto, tío. Aunque juegue free to play. Solamente con esos dos paqueticos, créeme, que es un impulso que al principio realmente te viene muy, muy bien. ¿Vale? Entonces eso. Vas a hacer dos gremios. Y va a haber mucha información. Yo voy a empezar a partir de octubre con los directos. No sé si Diego también va a empezar con directos y tal. Yo sé que Diego va a hacer videos, tutoriales, guías, todo ese tipo de cositas, todo ese tipo de cositas a partir de septiembre, octubre. No sé si él hará directo. Me gustaría hacer directo. Estoy hablando con él. Me gustaría hacer directo como like. Yo no. El mismo vídeo y tal. Los dos hablando en el mismo directo. Compartiendo, compartiendo info, ayudando a la comunidad a informarse y tal. Pero bueno, no sé. No sé si se pueda porque tenemos diferentes horarios completamente. ¿Vale? Diferente horario. Casi siempre cuando yo estoy ya ready para meterle vídeos y tal, él no. Y cuando él está ready, yo no. Entonces, jode mucho ese tema del horario. Pero bueno, ya veremos qué se puede hacer. ¿Vale? Eso. Y pues nada. Vamos a quedarnos en el 7. Tenemos todos pensado quedarnos en el 7. Y me viene muy bien, la verdad. Porque me gustaría gastar en un server completamente fijo. Para subir, ¿no? Para tener el server ya propio. Digámoslo así. Entonces, pues eso. Vamos, vamos con un cohete, tío. Con las misiones de taberna solamente. Obviamente ya con este nivel luego me voy a equipar un poquito mejor en las medidas. Creo que hay una... Hay posibilidad que caiga... Hay más posibilidad que caiga épico en las... En las tiendas o... Esperemos que podemos encontrar. No voy a setear. ¿Vale? Muy poco. Ya sabéis que no estoy seteando casi nada. Lo fundamental. Los primeros paquetitos, ¿vale? Para ayudar al gremio a subir y tal. Pero bueno, lo fundamental me da 70.000 de XP. Tenemos por aquí. 70.000. Vale. Otra cosa también es que voy a tirar ahora mismo... Joder. Voy a tirar ahora mismo... La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. Bueno. A ver. Pum. Tenemos esto por 5. O sea que me vendría bastante jodido. Me vendría bastante bien que me diera por 5 de oro, tío. Ahora mismo piedra es lo que menos quiero. Bueno. ¿Sabes qué? Conco también me vendría bastante bien, loco. Con los Z nunca viene mal. Ya para llevar la fortaleza al nivel que necesito, ya de nivel 8, tío. No he podido llevarla donde quiero. Perfecto. Ahí, perfecto. Pero no viene mal. El subclone está lleno. Vaya mierda de subclone. ¿Qué me dieron acá? Este es el que yo tenía, ¿no? A ver. Mira, me dieron. Bueno, este tiene menos. Voy a eliminar este. Y uno más de inteligencia. No está malo. No está mal. Lo voy a dejar acá. Porque realmente me quita un poco más de... Bueno, me quita fuerza que no la necesito. Y me da suerte. Eso me da crítico. Así que no está mal, realmente. Pero tampoco es que sea una cosa que... ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¿No? ¡Qué belleza! Vamos a seguir aquí. A ver qué más. Uy, si sigue así esto. Subo yo al 58 sin hacer nada, tío. Tirándola más aquí. Vale, ya. A la 20-20. A tomar por culo. Vale, me queda bastante cerca. Lo cual, muy bien. Pues nada. Básicamente, eso ha sido el vídeo. Vale, mi gente. Hay que recordar que estamos en WhatsApp. Estamos en Discord. Estamos en Facebook. El grupo que tenemos en Discord está brutal. Brutal. Mucha organización. Mucha información. Está muy bueno, la verdad. Cada vez somos más personas jugando Checker Fiji en español. Cada vez agrandamos muchísimo más la comunidad. Y cada vez conocemos a más personas chéveres para poder compartir. El link de Discord es un poco jodido porque si lo pongo en la descripción, pues en un tiempecito muy corto se va a vencer. Entonces la gente va a tratar de entrar y no va a poder eso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si te interesa meterte en el grupo de Discord, simplemente déjame saber en los comentarios. Yo te mando el link fresquecito y te puedes unir sin ningún problema al grupo de Discord. So, coméntame si te interesa unirte a cualquiera de estos grupos o a todos los grupos. Y ya está, digo. Así de sencillo. El link que sí te voy a dejar es el de Facebook, que es bastante fácil. O sea, eso no cambia. Y pues importantísimo que te unas al link de Discord, ¿vale? Que te unas al grupo de Discord y al grupo de WhatsApp. Si te interesa el servidor EU7. Otra cosa también que voy a dejar el link del colega Diego. Que también, como ya conocéis, sube vídeos y mucha información útil en el canal de YouTube, ¿vale? Así que chicos, sin más. Espero que habéis disfrutado del vídeo de hoy. Un fuerte saludo y hasta el próximo vídeo. Muy pronto. Chao.